Hola, buenas noches a todos. Soy Raquel Cabello Jimeno, autora de la trilogía Tú creas tu vida. Abre tu mente y enciende tu alma, porque una noche más desde mi alma es desde donde voy a hablarte y a hablarte hoy en concreto de esa planificación que es el cuarto punto clave e imprescindible para tener una mentalidad exitosa. Hasta ahora hemos estado repasando los tres primeros hasta ayer, que si os recuerdo, el primero es mentalidad abierta, el segundo es tener esa sed y hambre de aprender, el tercero que veíamos ayer es saber elegir al mejor mentor y aprender de él y hoy nos toca la planificación, una parte importantísima para poder conseguir todo lo que queramos. Buenas noches a todos, ya, qué rapidez, cuánta gente veo ya que estáis por aquí. Hola Nacho, Jesús, buenas noches, hola Eva, Paco y Retratos Rumbas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy tengo algo muy importante que contaros en relación a la planificación y es que no vamos a ver solamente a nivel puro y duro lo que significa planificar, porque al fin y al cabo eso más o menos lo conocemos todos. Otra cosa es que lo llevemos a la práctica o no, pero todos sabemos realmente lo importante que es planificar para poder llegar al resultado que queremos. Pero hoy sí que te voy a dar un extra más, un tip al final del vídeo, que es lo que es la manera de planificar donde radica la verdadera importancia. Y en lo que os voy a explicar es donde vas a ver la diferencia de conseguir tus resultados de una manera muchísimo más rápido y además en el proceso de una manera mucho mejor. Si te interesa, espérate al final que ahí es donde os lo voy a explicar. Buenas noches, que veo que seguís entrando personas. Bueno, como os digo, todos somos conscientes de la importancia que tiene la planificación, lo que pasa que realmente quizás no tanto. A ver, las personas de éxito, además de muchos otros hábitos que tienen en común y que además los veremos también, que las personas de éxito tienen el hábito de la lectura, de la gratitud, de la visualización, de la planificación... Bueno, pues evidentemente la planificación es uno de los puntos claves para poder conseguir los resultados. No dejan nada, las personas exitosas no dejan nada al libre abedrío en cuanto a la gestión de su tiempo. Tienen el control de su vida, de su tiempo y deciden lo que quieren hacer. Es que al fin y al cabo, la mejor manera de poder predecir tu futuro... Bueno, ya veis que tenemos una compañera de directo que es esta mosca. La mejor manera de predecir tu futuro es creándolo, es tomar las riendas de tu vida y decidir qué es lo que quieres hacer. Yo sinceramente no voy a necesitar ir a un avidente, a alguien que me diga qué futuro voy a tener. Porque yo sé qué futuro voy a tener porque me estoy preocupando, no preocupando, no estoy ocupándome de conseguir el futuro que yo quiero. Porque hace un tiempo tengo una decisión de qué futuro es el que yo quiero y a partir de ese momento hago todo enfocado a ese futuro, a conseguir esos resultados. Así que es la mejor manera de poder predecir el futuro, planificando. Buenas noches a todos los que veo que vais entrando. Entonces, a los que estáis entrando ahora, les comentaba a los que ya estaban al principio que al final del vídeo os voy a dar un tip muy importante que es la diferencia que va a hacer que consigas tus resultados de una manera muchísimo más rápido porque la importancia radica en cómo planificar, cómo aprovechar esa planificación. No solo en planificar, sino en cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a ver son las tres partes principales de la planificación. Buenas noches a todos, me encantan vuestros me gustas. Hola Mariel, ¿qué tal? Me encanta tenerte también en directo. Hola Ana también, vuestros me gustas. Nacho, muchas gracias. Las principales partes, ¿por dónde empezamos para poder planificar? Lo principal es tener una visión. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Evidentemente, si no sabemos claramente qué es lo que queremos conseguir, difícilmente vamos a planificar. Entonces, el primer punto clave es saber lo que necesitas, lo que quieres, lo que sueñas. Que no lo sabes todavía, que no conoces, por ejemplo, tu propósito, pues planifica descubrir cuál es tu propósito. Todo, todo se puede planificar. ¿De qué manera puedes planificar cómo descubrir tu propósito? Evidentemente, sobre todo, va a pasar por dedicarle tiempo a la represión, a la meditación, a la formación. Es decir, es que hasta eso. No tienes excusa para no ponerte un objetivo y para no planificar. Todos tenemos como tres áreas principales en nuestra vida y que siempre os comento, ¿no? Que es, como dice la canción, salud, dinero y amor. En todas ellas, seguro que tenemos áreas de mejora y cosas que podemos mejorar, pero sí que es cierto que seguro que una de ellas es la que más transformación necesitaría, más desarrollo y más atención necesita. Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar. Precisamente, si nos dedicamos a todo a la vez, al final, no hacemos nada. Así que vamos a enfocarnos en ese área de tu vida que más atención necesita y más desarrollo. Una vez que ya sabes qué área es, si es la salud, si es el dinero, si es el amor, amor entiéndolo, también las relaciones sociales, personales, no solamente amor de pareja. Tenemos que abrir ese concepto del amor. Una vez que ya sabes en qué área necesitas esa mayor transformación, decide qué es lo que quieres conseguir. Pero en esa visión, tiene que ser una visión espectacular. Tiene que ser ese soñar en grande que te digo siempre. No te quedes en pequeñito, sueña en grande, muy, muy a lo grande. Ahora vamos a, luego ya planificarás pasito a pasito. Pero esa visión sí que tiene que ser bestial, brutal, increíble, espectacular. Porque a eso realmente has venido. No pienses que has venido a mucho menos y que soñar en grande no es para ti. Ni mucho menos. Deja ya esa creencia que es una creencia falsa y limitante. Así que esa visión, muy clara de dónde quieres llegar. En el segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esa visión va a ser una visión a largo plazo. Pero vamos a desmenuzar, vamos a trocear esa visión y vamos a hacernos objetivos a menos plazo. Entonces, si esa visión es una visión a largo plazo, vamos a marcarnos objetivos a medio plazo y a corto plazo. Al fin y al cabo es para conseguir eso que quieres dentro de... Pues imagínate que esa visión a quieres de aquí a cinco años. Vale, pues de aquí a dos años, tres años, ¿dónde tendrías que estar para ser posible que a los cinco años hayas llegado ahí? Y a corto plazo, de aquí a un mes, cuarenta días, tres meses, como queráis, márcate otro, dónde tienes que estar para que de aquí a dos o tres años puedas llegar a estar ahí. Entonces, esa manera de desmenuzar es una manera de concretar realmente qué acciones tienes que hacer para conseguir eso. Porque si tú quieres estar ahí, de aquí a un mes, pues no te queda más remedio que hacer una serie de acciones para poder llegar allí. Ahora, la clave importantísima es en que esos objetivos sean totalmente medibles y cuantificables. Es decir, que al poner... Porque además los vamos a poner por escrito. Que al ponerlos por escrito, cualquier persona ajena, ajena a ti, a tus objetivos, a tu planificación, a cualquier persona le das ese papel y de aquí a dos años y a medio plazo, por ejemplo, lo lee y puedas saber perfectamente si lo has conseguido o no lo has conseguido. Si se refiere al ámbito económico, por ejemplo, tienes que poner exactamente cuánto dinero quieres tener si es que te refieres a dinero o a bienes e inmobiliarios o a beneficios si te dedicas tienes una empresa. Lo tienes que cuantificar con datos muy concretos y con fechas muy concretas. Y tienes que poner el día a fecha de 31 de diciembre del 2023 tendré esto, esto, esto. Y cualquier persona que lo coja tiene que saber si lo has cumplido o no lo has cumplido. Entonces, una vez que lo hemos desmenuzado y hemos puesto por escrito todos esos objetivos, lo que vamos a hacer es ponernos una fecha límite. En esa concreción tiene que ser la fecha límite. Al final, todos trabajamos también bajo esa presión de cuando sabes que ya no te queda tiempo y entonces vas a marchas forzadas. Como cuando éramos estudiantes y puedes planificarte y puedes ir estudiando al día a día. Pero al final, cuando más estudias es cuando tienes el examen ya prácticamente encima. Y esa presión es la que nos hace realmente activarnos a las personas. Entonces, aprovechate de esa peculiaridad que tenemos y ponte tú esas fechas límites. Sobre todo con esa concreción. Muy, muy importante. Ser concretos. Y además, conforme vayamos consiguiendo esos objetivos a corto plazo, vamos a tener esa sensación de éxito que es lo que va a hacer también que podamos seguir motivados si no nos cansemos en el proceso. Importantísimo también la revisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta planificación la vamos a hacer todos los días. Todos los días. Todas las noches vamos a planificar lo que vamos a hacer al día siguiente. Y no se trata de ir... de poner por escrito y decir no, pues mañana voy a ir a comprar. Voy... No. Se trata de planificar aquellas acciones que tienes que llevar a cabo para conseguir tus resultados. Juan Carlos, todo por escrito y planificado. Buen consejo. Así es. Ya sabemos que lo importante que es... Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Ya sabemos lo importante que es que lo tenemos que tener escrito. Si lo tenemos aquí, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues porque, de momento, a lo mejor te sientas así y vas a decir venga, voy a planificar. Y comienzas a pensar. Y dices, vale. Pues venga, yo quiero de aquí... No, ¿qué va a pasar? Que lo vas a hacer un día. Pero no te vas a enfocar. Realmente no estás concretando nada. Te parece que sí. Y te parece que tienes muy claro lo que quieres hacer, dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para conseguirlo. Pero mientras no tomes la decisión de planificar diariamente y planificar pasa por ponerlo por escrito y diariamente vas a ir viendo qué tienes que modificar, qué tienes que revisar, qué tendrás que ir cambiando. Porque si de aquí a un mes, que es a corto plazo, no has conseguido lo que tenías que haber conseguido para llegar a medio plazo donde quieres llegar, pues vas a tener que ir revisando y actualizando todo. Y al final empiezas a ser consciente que como te empieces a dormir en los laureles y no vayas cumpliendo esa planificación, no vas a conseguir ni el medio plazo ni el largo plazo. A ver, lo puedes conseguir, pero como decíamos ayer, que no tenemos tiempo. Que no tenemos tiempo. Y que lo malgastamos demasiado. Otra de las ventajas de planificar es que si tú planificas hoy lo que vas a hacer mañana, mañana no vas a perder tiempo en pensar, pues a ver qué hago, qué puedo hacer para conseguir esto. No, lo tienes clarísimo. Qué es lo que vas a hacer. Y no dejas nada que se escape de tus riendas. Y si al final tienes imprevistos porque a todos nos pasas, lo irás amoldando, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer y lo vas a hacer. Pase lo que pase. Tanto en el propósito de vida, como os digo, como en los ejemplos de planificación día a día. Entonces esto lo vamos a hacer todas las noches. Todas las noches vamos a planificar pensando en esa visión y amoldando nuestras acciones que tenemos que hacer día a día para conseguirlo. Sobre todo en el área de tu vida que más necesite ahora ese crecimiento, ese desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, como os he dicho, al final del vídeo os iba a decir la clave, un truco para hacer que planificar tenga ya un sentido increíble. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues aparte de los beneficios lógicos y evidentes de planificar que vas ya controlando todas las acciones que haces para conseguir todo lo que quieres, la clave está en aprovechar esa planificación para convertirlo en una vibración increíble que al final va a hacer de una manera irremediable que atraigas todos los recursos, personas, situaciones necesarias para llegar a conseguir tus objetivos mucho más rápido. y es que al fin y al cabo lo que ocurre es que vas a estar enfocado, enfocada continuamente todas las noches a planificar vas a tener que vas a escribir primero qué es esa visión que quieres con lo cual todos los días y además justo antes de dormir que es cuando estamos ya en una fase que nuestro cerebro llega mucho más a su inconsciente y es mucho más sugestionable le vamos a meter esa información porque al fin y al cabo a nuestra mente es a la que tenemos que convencer. Nuestra alma ya sabe perfectamente lo que quieres y lo que puedes conseguir lo sabe y te lo está gritando pero no le estamos haciendo caso es a nuestra mente a la que tenemos que convencer y a nuestra mente subconsciente porque es la que no llegamos a dominar entonces ponernos a planificar dónde está la clave dónde está el secreto en aprovechar esa visión de poner por escrito esa visión para visualizarnos que ya lo hemos conseguido pero visualizarlo no solamente imaginarte que ya lo tienes que ya lo eres que ya lo haces sino que lo vas a sentir lo vas a sentir como te tienes que poner en la piel de la persona que ya tiene eso que quieres tener o que ya hace eso que quieres hacer o que ya es eso que quieres ser ponte en la piel es decir aprovecha ese momento para vibrar y sentir que ya lo has conseguido y además agradecerlo y ahí eso hace ya que esa esa energía ese universo eso ese ese foco que siempre os digo que es como que hace que todo se dirija a ti al final empieza esa magia empieza a moverse todo de manera que hace que todo vibre de una manera espectacular que todo empiece a fluir de una manera increíble que la velocidad parece que el tiempo rompe su la percepción que tenemos del tiempo físico y ocurren cosas que te parecen increíbles os voy a dar un ejemplo que me ha pasado hoy mismo yo planifico todas las noches y dentro de esa planificación evidentemente yo ahora estoy enfocada en mi propósito de vida y en ello aplico toda mi energía bueno pues dentro de esa planificación de todos los ámbitos que que encierra pues no solamente es escribir la trilogía no solamente es compartir contigo todas las noches pues todas estas informaciones que espero de verdad que te inspiren y que hagan que transformen tu vida como yo estoy transformando la mía no solamente eso sino que voy pues al detalle y supone como muchas cosas y visualizo muchos detalles de todo el proceso y de donde quiero llegar bueno pues uno de esos detalles por ejemplo era bueno pues visualizarme que hacía entrevistas pues gracias a haber escrito la trilogía tú creas tu vida que hacía entrevistas que hacía colaboraciones con otras personas de mayor éxito evidentemente y lo que no creía era lo que me ha pasado hoy y es que lo tengo que compartir con vosotros pues porque es que aún sigo hasta emocionada pues porque yo pensaba primero que esa fase iba a llegar más adelante cuando ya estuviese pues evidentemente con los libros ya impresos ya vendiéndolos ya con un que ya estuviesen transformando vidas y que fuese más adelante en todo el proceso y también creía que yo iba a tener algo que ver algo que ver quiero decir iba a tener como que bueno pues a provocar o hacer algún tipo de acción para conseguir llegar a que alguien me entrevistase y demás pues sabéis que me ha pasado hoy pues que se han puesto en contacto conmigo pues una persona una entidad que primero que es de otro continente de otro país que no me conoce de nada que me ha conocido a raíz de las redes sociales ni siquiera a raíz de la mentoría en la que participo y que tengo muchísimos compañeros de todo el mundo bueno me ha conocido a través de las redes sociales de los vídeos que hago todas las noches Evelyn supongo que de aquí a un ratito volverás este este directo en Instagram que es a través de donde me han contactado y le ha parecido muy interesante y entonces me ha propuesto que le gustaría hacer una entrevista que le gustaría incluso hacer colaboraciones entonces ¿qué es lo que ocurre? que bueno desde luego sinceramente increíble como me he sentido y como me sigo sintiendo cuando escuchaba lo que esta persona me estaba contando primero satisfacción evidentemente porque veo que realmente lo que os cuento todas las noches lo que publico y lo que es mi intención que es intentar inspirar y servir de ayuda en la transformación de vuestras vidas se esté cumpliendo ¿no? entonces es espectacular pero hoy que además me tocaba hablar de la planificación es increíble os voy a contar os voy a contar este ejemplo es decir yo lo tengo escrito en mis planificadores lo escribo todas las noches y me he enfocado en ello pero es que ni siquiera he tenido que llegar a hacer algo una acción concreta para lograr ese detalle ese objetivo que es uno de tantos que quería conseguir pues es que es la vibración es al final el tomar cuando tú tomas acción cuando tú tomas la decisión de lo que vas a hacer pase lo que pase y lo haces con perseverancia que es el siguiente punto que veremos mañana con perseverancia pero sobre todo con la visión y la fe la fe ciega en ti mismo en saber que tienes las capacidades más que de sobras de poder conseguirlo y que lo vas a conseguir y que por eso no necesitas nadie que diga qué futuro vas a tener que te pueda adivinar para nada no, no, no aquí no juegan las adivinanzas aquí no sirve eso aquí eres tú quien tienes que decidir qué futuro quieres tener y según qué futuro quieres tener pues vas a tener que hacer una serie de cosas y sobre todo pensar de una determinada manera ahí radica todo en pensar de una determinada manera así que bueno eso quería compartir con vosotros esta experiencia que he tenido hoy y que no deja de de demostrar pues como al final todas estas leyes se cumplen y la vibración al final hace sobre todo unido a la acción evidentemente que se vayan cumpliendo todos nuestros sueños espero haberte servido de inspiración que algo de lo que te he contado te haya servido te haya parecido interesante si es así me encantaría que me lo pusieras en los comentarios es muy satisfactorio y de verdad que me llena de emoción sinceramente en la trilogía tú creas tu vida a los niños les insisto mucho y de manera muy práctica van a aprender lo importante que es planificar pero de qué manera hay que planificar y además bueno pues con mucho muchos temitas alrededor de planificar pues porque es vital porque es vital porque por mucho que tomes la decisión por mucho que visualices por mucho que medites por mucho que que estés en línea con tu propósito si no planificas no vas a lograr todo lo que podrías llegar a lograr es que es imprescindible que planifiquemos bueno pues pues ha dado mucho de sí sinceramente ahora es que ya no me pongo ni cronómetro entonces no sé cuánto tiempo llevo y me encuentro cada vez más a gusto hablándote porque cada vez me respondéis con más comentarios tanto públicos como a nivel privado y solamente los gustas que me estáis dando Mariel muchísimas gracias gracias a ti pues es muy muy satisfactorio aquí estaré otra vez mañana mañana hablaremos de la perseverancia que es ese quinto punto clave imprescindible para tener una mentalidad exitosa espero que te haya parecido interesante si es así bueno pues le puedes dar me gustas me parece interesante el corazoncito lo puedes compartir si crees que a alguien más le puede servir de ayuda o de inspiración y os recuerdo que en mi canal de youtube de aquí a un ratito ya estará disponible este tenéis todos los directos de todos los días y si no quieres perderte nada pues le puedes dar a la campanita si prefieres y así pues youtube se encarga de avisarte nos vemos por aquí mañana muchísimas gracias a todos os quiero mucho de verdad y hoy estoy súper emocionada con todo eso que os he contado voy a seguir vibrando en eso y voy a planificar para mañana empieza a planificar tú hoy también vale tú creas tu vida un beso adiós un beso Gracias.